¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos una vez más a esa hora de la noche, ya jueves, casi iniciando este fin de semana, por supuesto, lista para compartirles los detalles meteorológicos, sobre todo destacando estas condiciones de escasas nubes que hemos estado experimentando dentro de las últimas jornadas a lo largo del norte, la región noreste del país, también hacia el territorio tejano, por un anticiclón que se mantiene hacia la zona, permitiendo un ambiente seco prácticamente hacia esta zona, aunque en algunos sectores la probabilidad de algún chubasco no se descarta, hacia puntos del occidente, centro, sur del país, sectores del sur del Golfo y a lo largo de la península de Yucatán, las condiciones de nubosidad las observamos y también las precipitaciones, sobre todo en color rojo y morado, con mayor intensidad hacia esta zona, por un sistema de baja presión que avanza hacia la zona del Pacífico. En Tampico, durante este viernes, cielo medio nublado, algún chubasco de manera ocasional en un 40%, 25 con 32, los valores que estaremos alcanzando la lluvia presente para este sábado, domingo y lunes en un 40% y hasta en un 60%. En Ciudad Victoria, cielo parcialmente soleado, algún chubasco en el área no se descarta dentro de este fin de semana, esto con máximas de 33, 34 grados. Este viernes en Reynosa, parcialmente soleado y caluroso, 35 grados, algún chubasco este sábado y el domingo nuevamente un ambiente seco y caluroso con máximas que llegan hasta los 37 grados. Nuevo Laredo con máximas de 37, 38, cielo soleado, un ambiente caluroso predominado dentro de los próximos días. Ciudad Mante con máximas de 32 a 34 grados, medio nublado, chubasco de manera ocasional. En cuanto al estado de Tamaulipas, sobre todo hacia la parte sur, medio nublado, hieres de lluvia, Ciudad Victoria, Ciudad Mante, Tampico. Mientras que para la parte norte hablamos de un cielo soleado y valores que oscilan hasta los 33, 35 grados, incluso Nuevo Laredo, 38 de temperatura máxima. Y en cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una luna llena, la próxima será una luna menguante y entra el martes 11 de agosto a las 11 horas con 44 minutos. Son los detalles y el reporte que tengan. Muy buenas noches.